que hubo gente soy siempre su mundo real por acá bueno aquí les va otra anécdota de prisión es otro problema otra pelea antes de empezar este vídeo quiero 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 recordarles a que os hemos ido de afuera a todo lo que la violencia no te lleva nada bueno no te lleva nada así que se puede mantenerse alejado de la violencia si la puede evitar evitar se le puede correr córrales ok desafortunadamente hay ocasiones en cual no tienen alternativa en mi caso no me estoy excusando pero aquí adentro en las prisiones pues la violencia pues si está la orden del día y mucho más de donde vengo de otra prisión de máxima seguridad esto pasó estoy hablando de hace en el 2012 son 7 años atrás que aún yo todavía no agarraba el rollo no agarraba la mentalidad de querer cambiar todavía traía esa arrogancia todavía yo me decidí cambiar de hace cuatro años para acá bueno aquí les va resulta que un sábado a las como las seis de la mañana alguien me fue a despertar un paisano mío montureño me fue a despertar venían del desayuno estaba durmiendo en mi aposento llega y me levanta más y somos y somos hizo porque así me dicen más hizo aquí adentro más hizo levántate pues yo me despierto no que pasó me dice este le acaban de partir la cabeza al guatemala el guatemala era de guatemala era un muchacho que era camaradizo como me llega era amigo mío habiendo guatemaltecos y este era era mi gran amigo una él era estaba un poco malo de la cabeza su hermano incluso me había pedido a mí que se lo cuidara aquí adentro yo había hablado con su hermana y me pidió que se lo cuidara porque el muchacho no estaba en sus cabales entonces antes de estar con nosotros había estado él en un dormitorio donde había puro puro loquito entonces resulta que este vato me puede despertar me dice el espacio levántate levántate me acaban de partir la cabeza guatemala cuando me dice así yo como que me echar un balde de agua de agua fría que qué onda no cuando te dicen aquí adentro que le partieron la cabeza a alguien oye ponte trucha porque es un problema feo pues me tiré yo de la cama en caliente me pongo los buenos me puse las chanclas y salir corriendo cuando salgo de la celda y miro la sangre en el pasillo y ya que el sangre dio y bajé hasta el primer piso donde vivía el guatemala me voy a su cuarto encuentro a mi camarada tirado en el piso ha pegado la pared aquí tirado así ensangrentado acá acá bañado en sangre me en sangre feo como este tipo loco le agarro aquí en la frente aquí y acá en la frente y acá en la mollera tenía dos heridas ese man yo todavía lo agarré le agarré las heridas para para ver qué tan profunda de la lista se las abrí me le habían descalabrado la cabeza machín bueno le digo lo que te pasó lo que te pasó me dicen nada es pedo mío le digo lo que te pasó yo desesperado no porque a todo esto me otro todos los hispanos que estábamos en el dormitorio que éramos como 17 empiezan a amontonarse en el cuarto que pedo y me dicen este este que este yo que te pasó lo que onda no me dice me dice el vato no me aventé un tiro le digo loco como que te metaste un tiro a mi interés más como que te quisieron matar o sea que pero quien carajo te suelto me dice lo que es mi problema ya déjalo así pues yo medio me molesté porque yo lo que quería era hoy yo ando encendido porque pues eso no se vale aquí adentro eso es a mí bueno entonces yo me molesté y lo dejé y me salí del cuarto cuando yo salgo de su celda que es algo de la celda de él cuando abro la puerta afuera estaba todos los la pandilla está de las vuelvo otra vez con los blogs los sangre toda la pandilla que estaban en ese dormitorio que eran como unos 13 de ellos estaban afuera de su celda estaban con las botas bien amarradas con cuchillos en mano yo salgo todo encendido de acá y veo estos manes afuera en el cuarto de afuera del cuarto todo amontonado cuando yo salgo lo primero que pregunto es quien hizo esto en inglés no le gusta y dice el primer cabrón que estaba de frente me hace así así como yo lo hice pero así como aquellos pinches huevotes no yo lo hice no te aseguro que a mí se encendió la sangre pero mira yo como les dije había salido corriendo en chanclas pues corrí a mi cuarto estoy entrando a mi cuarto me puse los zapatos papá saqué mi cuchillo porque allá era necesario era preciso traer un puñal era un cuchillo de los que se hacen aquí dentro porque por los problemas estaban a la orden del día en una prisión de máxima seguridad donde el menos que traía era 20 años y parece entonces mi sentencia antes la redujera era de 20 años entonces por eso me tenían ahí el menos eran de 20 para arriba estaban los que tenían vida vida más a toda la gente que mataba la gente que está ahí por muertes por violaciones por casos grandísimos gente que pues perdió las esperanzas de salir de prisión están en estas prisiones por eso es que la por eso es que la violencia está a la orden del día pues resulta que pues corro a mi cuarto saco el fierro vengo por vengo por fuera con la intención de yo mente va a partir o sea yo en ese tiempo todavía anda bien bien mal bien traía esa arrogancia a la calle no cuando ya salgo que vengo todo encendido con la mentalidad de que voy a voy a darle este man veo que ya están amontonados todos los hispanos y toda toda la pandilla está tan amontonado en un cuarto en el cuarto del vato es el vato que el que había en fierra en que había aplicado al guatemalteco entonces digo qué onda que van a hacer de no el otro guatemala porque bien 2 el otro guatemala se viva aventar un tiro se iba a pelear con el vato no que el guatemala se va a aventar un un tiro con este vato pero yo pensaba que ya no pues este vato del moreno está más grande le va a poner algo que más o sea le va lo va lo va a golpear como quiera va a golpear al otro se vayan a hacer dos y ya no este tipo yo me quedé en una distancia ni siquiera me amontoné ya porque estaba todo el montón de estaban 17 hispanos 16 15 hispanos o de si eran 17 menos 2 eran 15 como operar con los tres de los que están por ahí con la otra pandilla están todos amontonados esperando que estos patos se venden al tiro yo les pregunto ahí que van a hacer no se van a sacar tiro yo no me acerco al montón yo estoy maliado yo lamentaba como dije yo me ahorita terminando el plan de boca a caer con el cuchillo andaba yo como endemoniado se me había elevado la bilirubina no sé cómo le llaman en la adrenalina pues en eso cuando el guardia mira que están todos amontonados se deja venir sale de la torre y se deja venir y todo el mundo grita 12 12 porque es la clave no de que se usa lo que a los chotas 12 12 cuando mira que viene el chota se salen todos todo mundo se desparan y los que van a pelear también se salen digo qué onda dice no es ahorita que chota se vaya van a pelear el chota todavía venía a una distancia le digo yo me saben que a la fregada el chota me les pasé por en medio a todos y así como llegué al cuarto el tipo el moreno pues estaba como de mi vuelo no mire yo para esto yo no estoy yo no estoy yo no soy ni chaparrito ni soy un monstruo si me entiendes pero yo tengo mis tengo mis eyes o sea soy un tipo que tengo miedo miedo 5 10 no 5 11 por ahí estoy grandecito entonces si ya para que no y no soy bruclea pero siempre salió tirar madrazo o sea no sé pero si se nunca les ha acabado mal bueno no peleen la violencia no es buena pero si va a parar aunque se aprenda a tirar madras para que aunque sea se quite unos barrios que le peguen si le van a pegar tres que no le peguen uno o dos ya se quita uno que se quite de ventaja porque a los mejores que se quita el que lo va a poner a dormir pues yo entro al cuarto así como llego entro les digo yo me a la fregada del chota me les meto en medio a todos y así como entro dentro de una vez me le voy a madrazos al tipo y lo traigo a todos los reatados pues me lo traje desde la puerta hasta acá yo no le di chance de nada o sea yo llegué con el corazón que va pero yo ya venía con la intención de este tipo lo voy a cerrar yo traigo el cuchillo que el cuchillo lo traigo metido en esta parte aquí con la camina así sea yo lo traigo listo más de agarrarlo cuando me lo traigo lo dejo que el tipo pega la pared yo yo no yo no me quiero bañar con él yo lo dejo que que se me venga cuando lo dejo que se me venga el más se me viene todo endiablado pero viene tirándome embarazo desesperado para papás y yo me lo empecé a quitar cuando el mamá me tiró un porrazo tan tan guay o tan 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 salvaje que del coraje que traía que no más se abrió cuando me vendió un madrazo todo feo así yo me lo quité cuando yo me lo quité y yo me agaché cuando en la agachada que le hice que me agaché para que te hagan barajos que me agacho yo le hice así saque el fierro pero lo hice tan rápido que yo ni yo sé cómo lo hice habían había un moreno de su pandilla en el cuarto adentro y habían 22 hispanos en guatemala que se iba a sacar tiro con él y otro camarada estaban en mi cuarto ni ellos miraron como saque el fierro o sea yo tampoco me sólo dice sólo saque el fierro tras que lo saco me le dejé ir cuando me le dejo ir con el fierro se lo acomodo aquí así así por aquí quizá cuando le dije el primer puñal en la primera puñalada el man hasta entonces sintió que traía yo fierro pegó un grito yo no sé si ustedes han escuchado el grito que tiran los sangres como para que todo el mundo se alerta no que es el brá del brú y por ahí no este tipo le hizo yo sé que se escucha mamón y eso pero así le hizo él hizo bueno la cosa que empezó a gritar este como que me picó me picó me picó pero tras que le dejo ir el primero el tipo lo siente grite y se echa para atrás yo endiablado me le dejo ir con el otro cuando me le dejo con el otro ya mis camaradas vieron que yo traigo un fierro de demás no vamos a eso no más eso me quieren agarrar cuando yo le de la segunda apuñalada se la pegó aquí pero entre la camisa si le rompí la camisa entonces a la tercera el tipo ya está pegado a la pared el man está tan desesperado porque yo traigo fierro que el man se quería como trepar en esta madre de aquí no sé si se volvió spiderman cuando yo a la tercera cuando yo le quiero dejar la tercera apuñalada ya mis dos camaradas me habían agarrado la mano me decíamos si lo más hizo lo vas a matar con los amantes vamos a matar yo jaloneando endiablado bueno ya con estos manos me empiezan a doblar la mano y hace eso pues ya yo ya dejo que yo ya estuve estuvo ya viene yo lo solté al man estos manos me soltaron la mano y a mí ya ya yo no quería seguir dándose allá ya había caído había vuelto en sí pues ahora resulta el man que lo suelto y cae al suelo cuando cae estaba toda la pandilla está la parte de afuera del cuarto a un lado estaban todos los hispanos a un otro lado o sea yo tenía que salir por el medio pero estos manos me quieren a mí porque yo acabo de puñalar a alguien a uno expandía entonces cuando yo salgo yo todavía me me meto el fierro y me lo pongo así 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 todavía salgo con el con el pierro que así los manes empiezan a gritar o así es que la quiere así que está igual yo le digo me es el próximo juco pines y yo me entiende salgo los más están todo el mundo con puñal con fierro de mano hispano y moreno todo el mundo si yo salí salgo y le digo como como mentira retando como kyle en eso llamaron el código se viene toda la administración y nos la que a la que era en el campamento la que a los a nadie ni ellos tuvieron valor de tirarse de nosotros nosotros ya habíamos te digo como te digo yo ya había aplicado a alguien ellos tenían que aventarse no tuvieron el valor cuando se vienen toda la administración la que en toda la prisión la la que eran porque este problema pasó a hacer un simple problemita de del dormitorio a convertirse en una guerra de de pandilla de sangres contra hispanos que la pandilla de los sangres ahí era como unos eran como unos 200 en toda la prisión nosotros los latinos en toda la presión éramos como unos 180 apamentos de avenir menstruación se deja venir el capitán y el sargento yo parece entonces como les digo yo andaba en otras cosas andaba yo yo me llevaba bien con el capitán y con el sargento o sea por cuestiones de por cuestiones de cómo es cómo se dice porque no se escucha tan feo negocios o cosas así hablando de otra prisión de hace ocho años atrás esa gente ya incluso ya no trabaja los agarraron se metieron un problema todos terminamos metidos en problemas y resulta que se dejan venir al dormitorio yo ahora entonces cuando estamos la que hago todo el mundo la pandilla de esta me empiezan a gritar por las ventanas macizo pero es un hombre muerto más y soy yo desde el mismo si tú eres un hombre muerto tu eres hombre muerto a todo esto me cae el 20 la adrenalina se me ha bajado ahora yo preocupado de yo carajo que acabo de hacer acabo de empuñalar a alguien y ahora yo preocupado porque la administración lo sabe dijo me van a meter cargo ahorita voy a ir para el hoyo y ahorita o sea y ahora todo tengo toda esta pandilla de enemigos que me quieren a mí que me van a matar y me van a matar ahora me empieza a entrar la preocupación pues se deja venir el capitán y me dicen oye qué pedo por qué hiciste esto y yo porque sentía que lo tenía que hacer sentía que lo tenía que hacer pero de esa pandilla nada más había uno de ellos en el dormitorio que quería es el que me quería ser el que decía que me va a matar y que no sé qué y que quería un tiro conmigo entonces les dios saben que déjeme sacar mentiros eso es lo que quiere para que el problema se acabe dejen sacarme el tiro no les miento yo sabía que va a tomar madre porque va a tratar grande yo lo había visto pelear el vato sabía artes marciales había pelear un chingón yo sabía que va también me va a poner una madriza yo le dije saben que está bien déjenme echarme el tiro con tal de que el problema se acabara de ahorita estoy capaz de todo que me madre no importa pero que se acabe la guerra yo no quiero problemas ni que los demás se metan en problemas por lo que acabo de hacer pues me dicen me dicen los vatos estos de los capitán y todos meses tú no puedes pelear tú sabes que no vas a pelear tú sabes que me tienes por lo que teníamos en común no que por un dinero que había ahí y todo eso le digo menos saben que a la chingada en la feria o sea y ahorita lo que quiero es limpiar mi cara quiero que este programa se acabe menos me sabes que mejor ponga alguien más que para deporte no es lo que quieren es decir si ella y pelea dice que el problema y se acaba que se acaba y ahí muere todo no más quiere un tiro yo le grito al guatemala que así va a sacar el tiro como el vato que yo en ferrer le grite guatemala bueno le es el lunar por ejemplo si me ves luna te mando un fuerte abrazo le dije el lunar ese es loco todavía te quiere sacar el tiro me decimos loco ya sabes un tipo ley soldado a morir de un tipo que no se rajan para nada le dije no saben que vayan a sacar el del 58 los fueron a sacar los encerraron los revisaron que no llevaran fierro un punto los metieron al cuarto el capitán cheque al reloj dijo saben que le pueda 30 segundos más ten se dijo para la cuenta de tres y en el cuarto se había metido un sargento dice uno dos tres empiezan como a los siete segundos capitales de ok ya 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 se acabó de cabo ya sale el guatemala gozar el jay el moreno que quería el tiro sale riéndose como que finalmente lo lo simplemente hicieron lo que él quería sale riéndose sin ningún golpe guatemala también sale sonriendo con un moretoncito por aquí o sea la verdad no no fue tanto el 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 tracateo después de eso pues nos dijeron dejaron salir yo tuve que ir donde estos vatos a pedirle disculpas ya llegó con la carota y de perro les saben que discúlpenme yo no sé qué me pasó yo me aplastar y todo eso que al tipo el muchacho que el que le pegue la puñalada se lo llevaron al hospital dicen que bueno lo tuvieron internado en el hospital luego regresó como a los dos meses me dijo de administración a mí me saben que lo vamos a traer al campamento lo único que para que no hayan sentimientos sociales o sea porque no te guarde rencor a eso darle una indemnización y si para el vato le di como como pues como mil dólares en total las cosas que le di y ahí se acabó el problema de eso no pasó más no me castigaron pero aprendí una gran lección que fue a nunca más volver a encerrar a alguien es la última vez que me peleé así 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 entre otras mientas en que impresión durante la depresión es una anécdota que aunque usted no lo crea son reales usted no venga para acá no vengo para acá porque está aquí dentro de sobrevivencia y yo voy de camino a casa por eso que ahora les estoy contando estas anécdotas así que suscríbase mi canal le mando fuerte brazos próximamente le seguiré contando más de cómo llegué cuando llegué a la prisión de otras peleas que tuve pero aquí queda esta un fuerte abrazo para todos espero hayan disfrutado bye déjenme su like su comentario